Cuidado señor ¡Perdón! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor El día de hoy tenemos una cita especial tú y yo Porque voy a probar todas estas oreos para ti Hicimos una búsqueda intensiva Y nuestros amigos de The Grocery Shop nos ayudaron también Y también hicimos una búsqueda por internet Para encontrar sabores extraños de Oreo Y la neta, nos rifamos Encontramos esta versión súper rara Pero esto, bueno, ya lo hablaremos más adelante Encontramos las Pudge Cover Que están cubiertas de chocolate Las delgaditas que son de menta Tenemos crema de maní o peanut butter Tenemos estas de chocolate oscuro Con crema Tenemos estas que son de zanahoria Pastel de zanahoria, dice sandwich cookies Estas de aquí son de chocolate con malvaviscos Tenemos menta, estoy salivando Tenemos estas de caramelo con coco Estas que tienen doble relleno pero son doradas Tenemos de cumpleaños Tiramisu y pie De chocolate con crema de maní O sea, tenemos todo esto Y de ese lado tenemos unas delgaditas también de chocolate y menta Así que, ¿por qué no comenzamos? Las voy a poner aquí, ¿ok? Cuidado, señor ¡Perdón! Siempre lo arruinas todo Maldita sea, muchacho ¡No, güey! ¡Tengo nada, güey! Te dije que no Ok, amigos El primer sabor que vamos a probar es Pastel de cumpleaños Que la neta es uno de mis sabores favoritos en todo Pero no todos los productos lo logran Así que vamos a ver qué tal está Tienen un olor fuertecito, ¿eh? Tengo que aclararles una cosa Dos galletas Oreo tienen 150 calorías Y yo me voy a comer como 30 por ustedes Así que denle like al video Desde antes de darle la primera mordida Quiero que le des like Porque estoy haciendo esto por ti ¿Ok? Ok, primero vamos con pastel de cumpleaños Vamos a probar primero una mordida de la cremita sola Qué rico Está deliciosa Creo que la cremita no siempre triunfa Pero esta sí sabe a pastel de cumpleaños, ¿eh? Tiene las bolitas ¡Lo siento! ¿Cómo hacerlo? Los de producción me preciaban, güey Aparte, soy un vato que se parece a Ventures O sea, no soy Ya no es Ventures Ese vato se atragantó con una dona hace cuatro años Y ahora tienen un vato que operaron de la cara Para seguir con el canal Ya no están grabando, ¿verdad? ¡Ey, ya, Javier! ¡Ya, güey! ¡Déjame! Si quieres que siga grabando ¡No! ¡Ya, p***! Como, p***, p***, güey Pensé que esto sería divertido P***, chame al short, güey Ok, vamos Anímate, güey Esto está padre Ok Vamos a seguir con el sabor tiramisú El tiramisú Es un postrecito italiano Así que vamos a ver qué tal Lo que me gusta del Asorio Yo pensé que las iba a abrir así Digo, sé que se puede abrir así Pero tienen este sistema Abre fácil Y se rompe a la c*** No, sí Es bastante sencillo ¡Uh! Esto sí me gusta Oreo no se fue por el camino fácil con estas Justo a este sabor le puso doble relleno O sea, no están súper grandes Tienen como el mismo relleno en cuanto a cantidad Pero tienen doble sabor Arriba tiene como el chocolatito Digo, no recuerdo qué sabores tiene Pero tiene arriba café y abajo blanco Así que este es el tiramisú Un postre italiano delicioso Vamos a probar primero la cremita Está muy bueno, tengo que aceptarlo Ahora probemos la Oreo ¡Ah, la bestia! No esperaba mucho de esto Pero sí está bueno No está tan bueno como el pastel de cumpleaños Pero sí me gusta Que tiene dos cremitas Y sí se separan los dos sabores Muy bien Muy bien por tiramisú La neta ya muero por probarla De pastel de zanahoria Pero ese lo vamos a dejar al último Porque es la que más me emociona Yo soy así Cuando estoy comiendo pizza Yo voy arrastrando los peperonis Hasta la orilla de la pizza Para que todo me sepa peperoni al final Eso es lo que hago yo Entonces El taquito yo también guardo así De que los pedacitos de chicharrón Hasta el último Eso hago yo Así que vamos a dejar pastel de zanahoria Para el final Ahora Vamos a probar crema de maní Ya saben que la crema de maní Es uno de mis favoritos No estoy seguro si esto es crema Sabor crema de maní O crema de maní Y lo vamos a descubrir A continuación Estas vienen bastante bien Rellenitas crema de maní Vamos a ver si es crema de maní real O si tiene crema Sabor crema de maní Lo cual es raro Pero estas cosas pasan hoy en día Oh dios Creo que si es crema de maní amigos Esto está muy bueno A la bestia Saben que deberían de hacer No sé si ustedes lo han visto Yo No lo he visto nunca Pero Oreo se está tardando en sacar Oreo sabor Peanut butter jelly sandwich O sea Con mermelada De fresa y crema de maní Sería delicioso Si no existe Espero que vean este video Y lo inventen Porque creo que sería un gran sabor Pero por lo pronto Esto está muy bueno Listo amigos Regresamos Hicimos un pequeño corte Porque las galletas Hay que probarlas Con un poco de leche de avena Cremosa Como una Oreo recién sacada del árbol Uh Camaramelo con coco No hombre Esto está en mi época Había en todas partes El caramelo Se ve bueno Es como un pastel Órale Vamos a ver Uh Estas se ven como Radioactivas Esto se ve que va a estar bueno Estos huelen muy Muy intenso Vean eso Es color radioactivo Y esta es caramelo Con coco Veo más el caramelo Que el coco Pero a ver que tal A la bestia Esto está bien dulce Sonaba muy exótico amigos Esperaba un viaje a la selva Un viaje al espacio Y esto nada más Me llevó a Torreón No tengo nada En contra de Torreón Pero no es el espacio Ahora vamos Con el chocolate oscuro Ese chocolate favorito De Voldemort El chocolate De las artes oscuras Oh Vengan a ver esto Wow El interior de este Oreo Está más negro Que el corazón De Carla Panini Wow Si está bien darks Este chocolate Está muy bueno Estoy sorprendido Sabe mucho mucho a chocolate Me gustó La verdad neta Me sorprendió Está más fuerte De lo que esperaba O sea Esperaba que el Oreo fuera Que si esto es darks Pero no tan darks Pensaba que el Oreo Iba a decir Soy darks Escucho Simple Plan Y Bling 182 Pero esta madre Escucha Gusto Ahora vamos a probar Las Golden Double Stuff Que son doradas Y además tienen El doble De relleno dentro Acompáñenme Están bien gordas Con estas Que ya de por si Tienen doble Vamos a hacer El terrible Cuátruple Boludo Aquí somos valiente Nos atrevemos Vean esto Esto no es de Dios Perdón Diosito Perdón Satancito Pero voy a probar La Oreo Dorada Cuátruple Boludo Wow Necesito pasarme esto A la Oreo Cuátruple Dorada Le llaman La Eucaristía De Satán Y si cumple Me encantó Venganos Tu reino Amigos Ya no puedo respirar Estoy sudando Chocolate Y tiramisú Pero tenemos Que seguir Este pedo Yo me comprometí A la bestia Vamos a abrir Dos al mismo tiempo Porque me está Cargando el payaso Pastel de zanahoria Y chocolate Con malvaviscos Vamos a abrir Estas dos Y las vamos a probar Juntas a la fregada Esperaba que fuera café Esto se ve muy bueno Amigos Esto si huele A pastel De zanahoria Es uno de mis pasteles favoritos Pero mi secreto Les voy a decir un secreto Una vez Un monje budista Me preguntó Héctor Como comes el pastel De zanahoria Yo le dije Mira Según la filosofía asiática Oriental A mi me gusta Congelarlo Entonces Lo que yo hago Es que vuelvo El pastel Un helado Y vuelvo al helado Pastel Y ahí es cuando Se arma lo chingón Entonces A mi me gusta hacer eso Me gusta meter al congelador El pastel No importa cual sea Aunque esté duro el pan Me encanta meter El pastel al congelador La de malvavisco Yo pensé que si iba a ver El rellenito blanco Pero no Es chocolate Así que vamos a ver Si si sabe a malvavisco Primero me supo Un poco a plástico Pero luego ya Regresamos a la normalidad Vamos a probar El pastel de zanahoria Yo dije que esto Era el final Y me adelanté No pude esperar Lo siento Pero Todavía nos queda El chocolate Peanut butter pie ¿Será buena? ¿Acaso cumplirá Nuestras expectativas? A la madre A la bestia Tiene Como pedacitos De algo crunchy La galleta Está deliciosa Si sabe a pastel Y el relleno Sabe al betún De pastel de zanahoria Mmm Mmm Wow Wow Si no han probado esto Háganse un favor Chéquenlo Ahora vamos con La sabor menta Esta ya las he probado Cuando yo estaba morrito Estaba en clases de cocina Viví un año en Estados Unidos Y estaba en unas clases de cocina La neta estaban bien pedorras Pero me enseñaron a hacer trufas Con Oreo de menta Y a mí se me hace Un sabor espectacular Y siento que también Es uno de esos sabores Que puedes mezclar con otros Trae bastante relleno Huele súper fresco Uno de mis sabores favoritos Es menta con chocolate De hecho Creo que uno de mis helados Favoritos Sabor de helado favorito Es menta Que sea así de que todo verde Y traiga pedazos O chunks de chocolate Es uno de mis favoritos Así que Creo que esto es una grata experiencia Ya lo he probado antes Pero hace años que no lo pruebo Wow Es delicioso Y puedes hacer postres con él Este se lo recomiendo demasiado Mmm Mmm Ahora Vamos a probar este Según yo Y ustedes me recordarán Este lo probamos en algún viaje Este es pie de chocolate Con crema de maní ¿Quién hace estos sabores? ¡Uh! Vengan a ver esto Vean eso Qué belleza Es como un cerebro Los dos hemisferios Separados Pero unidos Los dos hemisferios Las dos Coreas Belinda Y los ángeles azules Harry Potter Y Voldemort Unidos por el destino Separados Por una línea Ok Vamos a probarlo Eso está muy bueno Ya siento La sangre pesada Amigos De aquí Al hospital Pero está muy bueno Amigos Ya estoy lleno Esto es un Se está convirtiendo O sea Es algo glorioso Comer tanta galleta Pero esto ya es un poco martirio Pero bueno Tenemos que probar estas Que son las Fudge Cover Estas son de mis favoritas Antes las vendían Con una cubierta blanca Pero ahora es cubierta De chocolate ¡Un momento! ¿Acaso nos visitó Santa? Oigan Yo de chiquito Neta Le dejaba galletas A Santa Y el vato O sea Dejaba galletas para Santa Pero dejaba una cámara Grabando todo Pero nunca lo pude capturar Si alguien ha visto a Santa Dígame porfa Porque yo nunca lo pude atrapar Esas son muy buenas Es demasiado chocolate Pero son muy buenas Todavía nos quedan estas Una de estas galletas Puede llegar a valer Hasta 10 mil pesos O sea Vimos que en un En Ebay Costaban 30 mil pesos Este paquete De tres galletas 190 mil pesos El más caro ¡Hala! Yo pensé que 30 mil 190 Ok Estas galletas Son Oreo Edición Especial Supreme Pero Si quieren saber Por qué valen tanto Y quieren que las probemos Tienen que ir al canal De Héctor de la Hoya Porque ahí vamos a abrir estas ¿Ok? Todavía nos queda otro sabor Pero estas No las vamos a abrir En este canal Así que vayan Y chequenlo Y suscríbanse Para que sepan Por qué valen tanto Estas galletas Edición Especial Que son Supreme 190 mil pesos Neta O sea Obviamente nosotros Las conseguimos En el mercado negro ¿Verdad? Tuvimos que Intercambiar Tres poditos de colores Uno morado Uno celeste Y uno verde Pero lo valió Fotos Muchas fotos de pies Fotos de mis pies Antes de rasurar Fotos de mis pies Después de rasurar Fotos de mis pies Con callos Fotos de mis pies Sin callos Fotos de mis pies Con pelos Y sin pelo Fotos de mis pies Con las uñas largas Y fotos de mis pies Sin una uña Y también convencimos A varios extraños En un callejón Aquí cerca De que nos mostraran Sus pies Para también venderlos En internet Y después de todo Esos pies Y tomarles fotos Conseguimos Oreo Supreme Esperamos Haya valido la pena Cumplir los fetiches De extraños En internet Pero bueno Ahora Vamos a probar Estas que son Delgadas Y son de menta Estas yo nunca Las he probado O sea Si las he visto En varias ocasiones Son hermosas Espero que sean crujientes Vean esto Acérquense Esta es una normal Y esta es una delgada O sea Por arriba se ven iguales Pero vean esto Normal Delgada Espero que sea crujiente Creo que se ve Bastante prometedora Me gustó Llegó la hora De elegir La peor Y la mejor Pues ustedes pudieron Ver mis reacciones En todas Pero La decisión final Fue bastante fácil Casi todas me gustaron Pero la que menos me gustó Fue caramelo con coco Esperaba mucho más de ella Y simplemente No lo logró Esto fue muy difícil De decidir Y a la vez Fue muy sencillo Pero mi sabor Favorito Que wow 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 Me quedé en shock Fue Pastel de zanahoria Porque sabe Igualito O sea Lo café Sabe al panecito Y lo de adentro Literal es betún Así que Estas son Las ganadoras Ustedes díganme Cuáles han probado Y no olviden Que vamos a ver Las supreme Las rojas Las que valen Mucho dinero En internet Porque ya se acabaron En el otro canal Que se llama Héctor de la Hoya El link está en la descripción Para que vayan Y chequenlo Y suscríbanse Y espero que les guste Ese canal también Espero que te haya gustado Este video Voy a sentarme Durante mucho tiempo Y luego hacer ejercicio Durante tres semanas Nos vemos en el próximo Chao